Amigos, aquí tengo algo para ustedes Esayunito nutritivo Así es, y adivinen quién se los preparó Alejandro No Lady Gaga, fui yo Shakira, ¿pero qué hiciste? Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Sí lo sé, pero era un regalo de mi mami Sorry, baby Talia, ¿dónde te vemos para que nos des tu parte de la renta? Por el parque les veo pasar Mucho, mucho más tarde ¿Cómo que el banco estaba cerrado? Talia, nos van a correr del departamento Camilo, esta semana te toca hacer la limpieza Bueno, porque la tribu así lo pide Emotiva a echarle ganas Emotiva a echarle ganas ¡Pap! Gracias.